¡Suscríbete al canal! Y porque hace tiempo que no lo pillo, esos son los motivos principales, si no me gustara no lo pillaría, desde luego Pues vamos a la carga, vamos primero a limpiar la zona, que estos estarán poniendo trampas y macetas Y yo lo que voy a hacer es liquidarlas ¡Wow! Vamos por debajo ¡Hala! Maceta y jugador incluido Y ahora toca ir a por ellos ¡Suscríbete al canal! La electricidad, bueno el impacto directo de la electricidad quita mucha vida Lo que no quita mucha vida es en sí la electricidad Se pasa de unos a otros Pero el golpe de este por lo menos El golpe por lo menos sí Bueno vamos a ir nosotros a por el teleport mientras estos están entretenidos Es la mejor que podemos hacer Tengo a alguien cerca No me lo puedo creer ¿Y por qué no lo he stuneado? ¡Wow! Vaya equipo tengo No han matado casi ninguno Anda hombre Sí es parado Bueno no sé ni para que el bongo Ya la están cogiendo la base Lo que se llama cubrir Aún no la han descubierto el otro equipo ¡Oh, oh, oh! ¡Rhaven, Zika! ¡Arrava! ¡Olo, lo, lo, batallón de rugby! Buah Tanta curación, tanta curación Cache la mar Que no me cures Tío, ¿te moverás de ahí o qué? Estoy esperando que ponga el teleport, tío ¿Cómo te encuentras los típicos jugadores que se quedan ahí donde va a aparecer el teleport? Por no moverse un paso Ahí los tenemos Míralo Este es el de antes Voy a cargar por si acaso Ostras, está detrás Tío, ¿de dónde había venido ese disparo? Uh, sí, 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 ríe, ríe Pártete el ojal Si quieres Estos disparos que no se ven casi No, 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 no ¿Dónde está esa planta de carnívor? Ahora es lo que quiero saber Ahora es lo que quiero saber Ahora es lo que quiero saber NoAY NoAY ¡Venga, va! Como es que esto me ha así Me joder ¿Qué pasa? Vale ¿Vamos a caerущual? No, no, yes, sí No, 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 no No, 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 sí No, no, no50 La pillen Que robada Le he dado dos impactos en directo Uno no se porque le ha quitado 27 Hala, desde la tumba La única forma de poner ese teleport Es limpiando los que están esperando ahí Como veis están esperando ahí otra vez Se cree que todos los jugadores se chupan los dedos Pero no, no es así Ay señor Yo enseño a jugar No, no es por nada Cuando unos van Yo ya vengo de ahí ¿Quién está atacando a mí esto? Vamos a ver Como embestida que te he pegado Tío, guau Que a gusto me he quedado ahí Como han visto Nitho Que a gusto No sé Quince Un especialista Un especialista Y ¡Suscríbete al canal! ¡Mira eso! ¡Hala! ¡Y ese es mío! ¡Está aquí arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf, demasiado! ¡Hay más puertas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me han destruido la base pero no pasa nada porque la volvería a montar, estoy aquí al lado y estoy preparando las defensas por si vienen otra vez también sirve para atacar a los aéreos bueno, bueno, buena, buena uh, que tirones me está entrando ok Eh, ahí había tocado algo Sí, efectivamente Ya entró uno ¡No! ¡Qué mal lo he hecho! Que no puede ser, y justo me he cargado el cañón Cascarrabias ese, tío Esperando ahí, tío ¡Qué mal! Que mal lo he puesto, pero bueno Voy a aprovecharlo ya Me he ido cargando los cañones Aunque no se han dado cuenta De lo que estaba haciendo Hola, tío Vaya dos jugadas más malas Si me hubiera curado ahí, hubiéramos entrado los dos ¿Eh? Tres Cuatro Y cinco Bueno Hemos ganado, no he hecho nada aquí En la mansión, la verdad Ahí sale mi culo gordo En el puente Venga, venga, dale, dale Y nada, espero que os haya gustado El final El final ha sido bastante pobre por mi parte Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!